Como ya es tradición, por más de 30 años, la comunidad gay latina de Nueva York se apoderó de la 37 avenida de Jackson Heights, en donde miles de personas de diferentes nacionalidades y edades desfilaron. Uy, me siento feliz, la verdad, porque esto es cada año, entonces, pues, es un orgullo estar aquí marchando en esta parada. Es la primera vez acá que estoy compartiendo, pero nada, se siente bien, se siente buena energía, buena vibra y nada, pa'lante siempre. Carrosas, música y bailes fueron los protagonistas de este desfile, al cual asistieron miles de espectadores. Somos esposas, yo vengo de Perú y ella vive acá y estamos felices de estar en Pride. Felices de celebrar nuestra primera semana de casadas en Queens Pride. Wow, es increíble, es bonito, todos los años venimos y me encanta venir acá a disfrutar con mis hijos, con familia. La asambleísta del Estado de Nueva York, Catalina Cruz, y la senadora estatal, Jessica Ramos, también dijeron presente a este desfile para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ+. Mira, en un mundo en este momento donde tenemos tantas cosas por las que estar tristes, debemos tomarnos el tiempo para apreciar y tener alegría y pasarla en familia, porque esa es nuestra familia. Cada año mejora la parada, la gente está súper feliz, ha salido toda la comunidad, nos está haciendo un día hermoso. Bueno, y como lo vieron, hubo mucha música, alegría y celebración aquí en Queens, Nueva York. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes a Ya Los Estudios. Gracias. 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 Gracias.